Los generadores de la familia Takashi reúnen en estos modelos compactos y fáciles de usar todas las características de los grandes generadores, logrando un excelente trabajo convirtiendo el movimiento mecánico en electricidad, por lo que resultan herramientas perfectas para el trabajo en exteriores. Estos equipos representan la mejor inversión para el usuario y un perfecto balance entre relación calidad-precio. El modelo GT3-1200 de 3 caballos de fuerza alcanza una salida de hasta 1.200 watts. El modelo GT7-3000 de 7 caballos de fuerza con una salida de hasta 3.000 watts. Y el modelo GT13-5000 de mayor potencia con una salida máxima de hasta 5.500 watts. Son enfriados por aire e impulsados por gasolina y pertenecen a la gama de generadores de emergencia ya que pueden ser un reemplazo perfecto para la falta de corriente eléctrica en lugares de difícil acceso o entornos agrícolas con materiales de buena calidad, excelente desempeño y larga duración. El modelo GT13-5000 es un equipo utilizado como fuente de energía alternativa para uso ligero con estabilidad al trabajar en condiciones de alta demanda. Este modelo de generador cuenta con un potente motor OHV a 4 tiempos con un cilindraje de 13 caballos de fuerza y una potencia máxima de 5.500 watts la cual es ideal para la generación de energía en la industria, el hogar o en casos de emergencia. El generador GP13-5000 cuenta con un depósito de aceite con capacidad de 850 mililitros y uno de gasolina con capacidad de 25 litros, ideal para operarlo 8 horas continuas sin olvidar la recomendación de descansar el motor durante 10 minutos entre cada repostaje. Cuenta con un arranque manual y un ahogador que permite encenderlo cuando el motor se encuentra frío, así como un encendido eléctrico con una batería de 12 volts. Este equipo genera una corriente alterna de 110 a 220 volts a 22.5 amperes. Tiene un sistema de energía monofásico con el cual realiza un excelente desempeño en el trabajo. Su panel de control se encuentra en la parte frontal donde podemos encontrar un switch de arranque, regulador de voltaje automático, salidas de 12 volts y pastilla térmica, así como sockets sencillos y de seguridad monofásicos que permiten conectar una infinidad de aparatos eléctricos. Su practicidad de traslado es gracias a sus llantas sólidas en la parte inferior y sus manerales que facilitan llevarlo a todo lugar en caso de emergencia, lo que ayuda a sostener su peso de 85 kilogramos en seco. Este equipo Takashi está ensamblado en un marco de aluminio resistente a la corrosión, además de tener en su base comas que permiten su amortiguación cuando es utilizado reduciendo las vibraciones del mismo. No exceda límite de corriente especificada para los conectores y antes de arrancar el generador, colóquelo en un lugar firme y nivelado para evitar un mal funcionamiento del motor. Recuerda que es muy importante realizar los niveles de aceite del motor antes de cada uso, así como los niveles de gasolina del tanque. Es importante realizar el primer cambio de aceite después de las primeras 5 horas para evitar la acumulación de residuos metálicos, así como el mantenimiento continuo de tu generador, dependiendo del uso que se le esté dando. Primordialmente, la limpieza del filtro de aire con agua y jabón cada 30 horas, además del cambio de bujía ya que puede generar un mal funcionamiento del mismo si se encuentra en mal estado. Este modelo incluye kit de herramientas, clavija de seguridad, clavijas trifásicas, llaves de arranque y batería de 12 volts. Los generadores Takashi se convierten en la opción perfecta ante la falta de electricidad y son indispensables en los lugares de trabajo como fuente de energía auxiliar, confiable y durable, por lo que usted podrá continuar con su trabajo en casos de emergencia con la calidad y la eficiencia que los generadores Takashi pueden lograr. Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación con más de 500 centros de servicio autorizados.